hola que tal familia de la playa tv saludos para todos bueno mi gente una gran información que tengo para todos ustedes anita se viene con nuevos sencillos y señores un nuevo sencillo junto a dos artistas que de verdad vienen rompiendo duro este tema llamado doble team viene duro en todas las plataformas digitales que de verdad todo le está dando presaber al disco que va a ser una locura entre todos los comentarios que le colocaron anita por el presaber de su nuevo disco está obviamente muchísimos muchísimos famosos entre esos la cuenta de viva latino que de verdad le comentó bien en duro entre otros artistas que de verdad detalla mundial como bry que también viene en este nuevo disco de la artista brasileña esperemos que de verdad como siempre anita nos sorprenda a todos los fanáticos que de verdad consumimos su música y que le vaya muy bien en este nuevo sencillo junto a estos dos artistas de verdad que en el vídeo musical donde se está rodando aparece muchísima pero muchísima gente al estilo brasileño como en una fiesta disfrutando de el disco esperemos que de verdad llene toda la expectativa este nuevo disco porque todos los comentarios que le colocaron en el post de instagram fueron positivos esperamos que este nuevo disco de los resultados que estamos esperando y bueno mi gente esperar que salga este disco que sale el jueves 21 de marzo a las 8 pm si señores esto fue lo que dijo están listo presaber ahora mi nuevo sencillo doble team junto a bry y otra artista más de verdad que todos están expectante de lo que suceda con esta nueva colaboración de anita junto a estos dos grandes artistas y bueno esperar que se haga el jueves 21 de marzo para saber qué sucederá con este nuevo tema musical y bueno mi gente como ustedes saben siempre le traigo la información de todos los artistas si te gustó este vídeo darle like suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima